¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que tengo una información bastante importante sobre Jorge Javier. Llevamos bastante tiempo hablando sobre si una cosa o sobre la otra, si vuelve, si no vuelve, si está de baja, si no está de baja, si es verdad, si es mentira, si se ha pedido una baja psicológica. Incluso hay algún portal del cual nos fiamos mucho por informaciones de Telecinco que está tirando pullitas a los youtubers porque estamos planteando que a lo mejor esa baja no sea real. Totalmente lógico. Primero porque nos guiamos por medios digitales como Informalia y algunos así, importante como La Razón, que dicen lo mismo que decimos nosotros y pensamos. Es decir, es raro, es raro que de repente Jorge Javier, el propio jueves que no presenta la gala semanal de Superviviente, dice que está bien, dice Carlos Sobera, que está recuperado. Vale, si el propio jueves está recuperado, ¿por qué no presenta? Bueno, vale, está recuperado, se refiere a que se está recuperando. Perfecto. Día siguiente, viernes de luz, no lo presenta. Bueno, venga, vamos a darle el fin de semana. Lunes, no presenta. Marte, día que normalmente presenta el salvamediario, no presenta. Como entenderéis, pues tenían que sacar un comunicado diciendo que está mal, ¿no? Bueno, según me comentas, hay un caos total ahora mismo en Mediaset. No hace falta que me lo digan, pero eso ya se sabe, ¿no? Obligan a Jorge Javier Vázquez a presentar mañana Superviviente y el viernes la Sálvame Fashion Week, ¿vale? O sea, que descartado el resto de... Bueno, a no ser que lo presente con alguien más, me refiero. Pero bueno, descartado la opción de que Carlos Sobera vuelva a presentar Superviviente, ¿vale? Creen en la dirección que su baja médica es fraudulenta. Es decir, como que ha intentado coger una baja psicológica. Me imagino, ¿eh? Yo todo estoy dando información que a mí me han dado y yo la estoy interpretando. Fraudulenta en el sentido de que a lo mejor es una baja que se ha enfadado y no quiere ir. Ha ido al médico diciendo, ahí lo estoy pasando muy mal, ¿vale? Y luego hará el fortunato, seguramente. Luego, nada más que esto, mientras estará grabando el fortunato, seguramente. Y por lo visto, incluso han puesto el candado a su cuenta. No sé exactamente. Me imagino que se refiere a la de Mediaset. Como para que ahora mismo nadie la etiquete, nadie indague, nadie esté pendiente o queriendo comentar las cosas. No sé. Me imagino que se referirá a la cuenta de Mediaset. Bueno, la cuestión que nos espera un mes y pico de bastante turbulencia. O sea, han tenido que pedir perdón de forma obligada, ¿vale? Han tenido que pedir perdón de forma obligada, forzada. A ellos no les nació del corazón decir que estaban con Raquel Boyo por el tema de lo que sucedió ayer. Y encima no lo han hecho ni ellos mismos. Ha tenido que ser el David Valdez Pera. Yo no me esperaba a otro, ¿eh? No me esperaba a otro. Ya te digo que ayer, ya os digo que ayer María Patiño se daba golpes en el pecho. Es como que ella, por parte de... en Boca de Mediaset, como portavoz... ¿Pero tú quién eres en Boca como portavoz de Mediaset? No te tocaba a ti ese día. No estabas allí. Quieres una bienqueda. Y por la cara te quiere enmarcar ahora la medallita de... Yo no estaba, pero yo soy la primera que habla en Boca de Mediaset. Hombre, no, por favor, vamos a ser serios. Vamos a ser serios, ¿no? Entonces yo creo que eso no se lo cree nadie. Y bueno, pues nada, parece ser, si mi información es buena, que mañana Jorge Javier Vázquez presentará la gala de Superviviente. Y el viernes, Sálvame Fashion Week. Así que nada, mi gente, más no os puedo decir. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.